buenas como andan todo bien como les va una vez más una vez más listos para reaccionar a nuestro querido amigo yair que a matamoros digo a yair me encanta yair y me encanta matamoros y me encanta el santafés clan ahora por primera vez nosotros por lo menos vamos a reaccionar bastante conocido pero para nosotros por primera vez no sé si serán la onda bélica también yo creo que sí así que ahora vamos a ver qué pasa con a la orden es la cantidad de chalecos antibalas que hay muchos pañuelos que hay que darle al de la derecha que no tiene chaleo ahí se lo tiene es más dispensable lo que nos falta nunca tampoco son las radios a eso sí para estar a la orden listos para comunicar pero mira cómo están con 10 de micrófono con guitarra el santafé clan ya es más listo para marcos rojos es como marcos rojos hubiera nacido en tamaulipas o él es como si hubiese nacido en la plata sabemos cual cual marcos rojos como si este muchacho hubiera nacido en la plata de algo así claro mirá al señor está viniendo a mostrar la roja pero no la tiene marco rojo rojo en lo que te digo ahí vino marco rojo red y yo para no le pegan a nadie y no todavía esperada 5 minutos siempre bien trucha para la acción vamos en la plaza con mi cincuentón siempre a la orden con el patrón siempre a la orden con el patrón y 50 no sé será una tostón o una calibre 50 calzada en el medio de la plaza no sé medio difícil raro 50 nos dirá la gente es un carrito de gol parecido tuneado y con chicas tiene balas para el traidor y el terror agradecido estoy con el señor yo soy el diablo que en mi labores que soy el diablo él es el diablo y tiene balas para los traidores y ni se te ocurra de traicionar a nadie de acá porque se pudre todo es amigo marco rojo no sé igual yo leal la envidia no me quiere notice ambicia porque traduce palabras que no existen la viste que lo protege san juditas y saint judas es el tanto como san la muerte claro me persino con mi vamos a ir ahora fuera de jodas marco rojo cuando se retira va a estar así en todas las noches está medio que ya está todas las noches una dos que hace expulsar va a tener dos semanas tranquilo y después vuelve a jugar sólo para que para cobrar y bueno hay que ser vivo en la vida hay que estar despierto y ser rápido viste lo que decíamos siempre tiene algún símbolo mexicano ya ir me encanta me encanta el patriotismo que tienen aguante respeto loco y matamoros matamoros y tamaulipo todo el barrio se fuma un pucho el otro tiene unos pasos prohibidos como están con la onda bien de noche tecno pero bélica si bélico seguro siempre con las luces todo apagado uno se fuma en un pucho los otros están allá dando vueltas a mí me hace acordar mucho a creo que era chimichanga el vídeo que estaban en una casa con una pileta y este también tiene una pileta así que a mí me parece que es parecido a la casa o la misma no no será la cumbia del castor la que tenía la cumbia del castor me parece que sí chimichanga estaban en un boliche y en un puente entonces era la cumbia del castor la cumbia del castor que grande él es el castor nos enteramos al final es la misma casa es la misma casa creo que sí en este escala ya no hay salida hasta que termina y yo creo que sí sino ya no entiendo nada no dejo wey no hay ningún testigo claro porque conviene crime pero nadie lo ve que te lo pone como gay ya ni leo eso al peligro lo que yo quiero siempre consigo a los enemigos yo me lo chingo camuflajeado para esto guacho chingo ya sabemos que dice se los mató los mató y camuflajeado parece guacho parece más chicos o chico igual te comento pero será para ellos guacho también más chico no creo porque parecería más chico camuflajeado nosotros un guacho es un hogar con una mala persona o un chico guachito son guachos está guachín y ahí es un guachín para nosotros sí porque tenemos 30 y pico y él tiene 20 pero igual es un gran guachín me cae re bien es un compa me encanta porque están siempre armados y listos para el combate pero de fiesta no están esperando nunca salió un tiro nunca vimos nada no porque guardan las armas ahí hay cierto control me encanta está bien los militares también cuando peleamos nunca nos tumban me encanta porque siempre tienen cosas fuertes tiene una 50 una calibre 50 es antiaéreo más o menos tienen bazooka por la duda cuando peleamos nunca nos tumban sino no estarías ahí cantando y no ese es el tema de cuando te tumban te tumban una vez y ni nos vimos es un truco que se hace una sola vez exacto no mirá el chaboncito del falau o del monopoli puede ser cualquiera de los dos tiene razón son parecidos los dos si acabamos de darnos cuenta que es el mismo es el mismo muy copado el pañuelo de jair que tiene una boca y está excelente hola el otro ahí mira los pasos prohibidos no esos son los prohibidos ojo mira el otro es un cañazo se están fumando y en el vaso que tiene serán esas chelas mexicanas que le ponen que hielo picado no 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 le ponen una especie de de chile o algo así por lo que sea más picante ay entendí perdón yo no sabía eso es porque fue a méxico y sabe lo probé una vez en mi vida y sabía el nombre y se me fue porque pasa el tiempo y ponen en comentarios soy un viejo choto pero le ponen una picante alrededor del vaso porque si faltaba ponerle picante algo era lo que tomás y adentro que hay cerveza a cerveza en una forma de tomar la cerveza le ponen así y va saliendo de a poquito el picante sí es un es un polvito picante medio ácido como con el limón está bueno la verdad es muy rico pero encima le metes un cañazo que se está fumando acá al 420 este y chao con las dos radios no te atiende más 478 dice ahí no a 473 la 473 music carnal bueno me gustó a mí me encantó como más de lento el ritmo no era cumbión pero más lento pero a mí me gustó mucho porque me gustó la voz del muchacho de santafé clan parecida a la de yair si así aguda acopada me gustó el ritmo medio nasal me encantó la verdad que me encantó excelente canción excelente ritmo yair un crack total y el santafé clan me encantó también podemos si les gusta podemos empezar por favor si quiero saber más del santafé clan que hasta ahora no nos pidieron no por eso me llamó la atención pero bueno yair nos fusionó con el hijo vamos a ver qué onda y por ahora será hasta la próxima y no se olviden de dejarnos un like un comentario una su gran acción ahora pueden compartir con algún amigo cualquiera de esas cosas no sirve todo eso nos sirve un montón para hacer correr la palabra y crecer un poquitito más de a poco hay que evangelizar de llamar a dapot exacto hay que llamar a dapotizar youtube y hay que hacerlo rápido así que no es necesario que sea rápido es necesario me gusta me gusta la onda así que muchísimas gracias por estar nos vemos prontito beso nos vemos chau